Primero es importante decir que esta actividad es parte de una política pública que nos pidió el gobernador hace un tiempo y que está enmarcado dentro del programa Abre Vida y el programa LASOS. Son dos programas que trabajan articulados. El programa LASOS que es la parte que le toca a educación, que tiene un eje muy fuerte en lo que es lo preventivo, desde la escuela que es el lugar por excelencia para hacer prevención. En el marco de eso hay varias acciones, formación docente, trabajo en la currícula escolar, trabajamos en territorio con equipos dispersos en toda la provincia que van acompañando a las escuelas constituyendo proyectos institucionales de prevención. Y esta actividad que es un poco una actividad que lo que pretende es sensibilizar y concientizar y como bien decías vos, ya ha recorrido más de 16 localidades, llegando a 200 escuelas, 2.700 estudiantes, 1.500 adultos, integrados por padres, docentes, madres, asistentes escolares, gente de organizaciones sociales. Bueno, y esta actividad tiene tres partes, una obra, unos talleres que tienen que ver con el debate y la posibilidad de poner el tema sobre la mesa, todo lo que tenga que ver con prevención de consumos problemáticos, que es lo que hacemos de educación, y después un momento de plenario donde es la puesta en común. Bueno, una obra que han podido ver todos los chicos, contanos un poco cómo la idearon, porque bueno, Juan Germán nos contaba que fue específicamente creada para esta actividad. Sí, bueno, fue pensada y dialogada mucho con el equipo del programa Lazos y con el equipo también de Aprecot. Nosotros trabajamos amalgamadamente con ellos, nos fueron transmitiendo cuáles eran los intereses, los temas a tratar, y a partir de ahí surgió una historia que tuviera personajes y situaciones muy cercanos y muy próximos a la cotidianeidad de cualquier chico, adolescente, joven o cualquier familia, de manera que se pudieran dar esos procesos de identificación con las situaciones, con los personajes, para que sea una plataforma para poder pensar, preguntarse cosas, poder reflexionar, y fundamentalmente los chicos después en los talleres poder hablar de sus propias situaciones y de lo que piensan a partir de estas problemáticas que tienen que ver con todo el consumo, digamos, y con una sociedad que empuja al consumo y las posibles vías de elección o alternativas a eso. Entonces la obra de alguna manera intenta condensar estas cuestiones y mostrarlas para poder pensar, preguntarse y reflexionar en torno a eso. Gracias.